Llevo tanto tiempo en la avenida, siempre estoy mandando con lo mío Si a ti te veo atrasado y con coquillo, tú no eres de lo mío Siempre suelto la grasa nueva, todo el mundo moca Con lo que va con el omega, y busca los colores que yo amo Pero lo que tengo es superior Sonido, ahí coño Viste la que baila Previo a lo como Tora A ver de bajar de Suiza, y tú matando una chicha Pero yo me impacto con la vida que te improvisas El omega viene brutal Desagatado, en la calle soy duro Y tú estás claro que siempre ando porrao Y yo estoy volvila La manilla, tú estás claro Mientras tanto, tú estás flaco Y estás seco como una anguila Yo vuelo de noche como el bandido Y tú mientras tanto, cuando me bajo del maquinón Con un prendón, suelto un suspiro Somos anilos, y nosotros estamos alante Coronando todos los días Como que somos capos y vendemos kilos No te cruces con este tren Que te cojo el rey La gilita que tengo te desaparece Es opción en un santiamén Muchachito de los dedos me voy Tu puta desapareció Moli guacalo y tirado en el mal podrio Son bráquiles como un trajecito Ustedes son aguajes Pero cuando yo salto los múas Los mega tienen que llegar Son bráquiles como un trajecito Te encaje Ustedes son aguajes Pero cuando yo salto los múas Los mega tienen que llegar Vámonos a la luz Vámonos a la luz Vámonos a la luz Vámonos a la luz Real, 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 real El gusto Vámonos a la luz Vámonos a la luz Vámonos a la luz El gusto El gusto El gusto Malvin Ayúdalo Carajo Omega Ay, 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 ay El gusto Tengo la nata La vela de la grasa Tengo la vaina La lírica que te impacta Los tuyos de manzana Podría Que solo duran dos días Es que los tuyos Los matan heavy Como de niño Una coreografía Son bráquiles como un trajecito Te encaje Ustedes son aguajes Pero cuando yo suelto Los múas Los mega tienen que llegar Son bráquiles como un trajecito Te encaje Ustedes son aguajes Pero cuando yo suelto Los múas Los mega tienen que llegar Ay, 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 ay Dame la luz Guarrada El gusto Va a cantar con el sonido Ahora sí Échale falta Más bien hay sonido Ahora sí Conmigo Ay, ay, ay Yeah, yeah, yeah Qué lago Cierra la luz